Es cómodo, pero injusto, culpar de todos mis problemas a las polillas. Loguín decía que mis nervios y mis angustias vacías tenían su origen en esos bichos asquerosos, que era su modo amable de describir a los lepidópteros, a los pirálidos, los geléquidos, los tineídos y los doctrícidos. Loguín despreciaba lo que desconocía y en muchos casos también lo que conocía. No creo que un profundo estudio entomológico de la tineola biseliella hubiera despertado en ella la admiración que este insecto merece. Para Loguín siempre había sido y siempre fue esa maldita larva que se comía las camisas y los manteles de tela. Y a ti te están comiendo el cerebro, igual que a mí me comen las servilletas de la tía Mildred, que a Loguín no le gustaban las polillas ni los insectos en general.